¿A quién recordamos el 17 de junio? ¿Quién fue Martín Miguel de Güemes? ¿Y por qué este día no era feriado anteriormente? La visión centralista de la historia suele asociarlo solamente a la provincia de Salta. Y es correcto, no sé allí, pero fue una persona muy importante para la historia de nuestro país. Nació el 8 de febrero de 1785, en una familia bastante acomodada dentro de la provincia. Su madre era María Magdalena de Goyechea y la Corte. Era de origen jujeño, su padre era español, se llamaba Gabriel de Güemes Montero. Tuvo 8 hermanos, los más conocidos fueron Juan, su hermano mayor, quien fue miembro del Cabildo de Salta, y María Magdalena Damasa Güemes de Tejada, conocida por su apodo como Macacha Güemes. Participó en la reconquista, recuperando Buenos Aires que había sido tomada por los ingleses. Allí ocurrió un hecho muy curioso. Güemes, junto a sus soldados, tomó a caballo la fragata Justín, que estaba anclada en el río de la Plata. Pero su participación más importante fue con sus infernales, que fueron llamados así debido a su uniforme de color rojo y a la destreza, la velocidad y la valentía con la que se enfrentaban al enemigo. Atacaban emboscando a sus oponentes y retirándose rápidamente. A esta estrategia se la conoció como Guerra Gaucha, y fue la que permitió detener el avance de los realistas que venían desde el Alto Perú. Un poco más al norte, Juana Zurduy defendía con la misma táctica los avances del ejército español. Todos los frentes estaban bien cuidados. Todo esto le permitió a San Martín armar un ejército en Cuyo, para poder cruzar los Andes, liberar primero Chile y después Perú. Martín Miguel y sus soldados hacían un infierno en la vida de los invasores en el campo de batalla. Mientras tanto, su hermana Macacha protegía a Salta de otro ataque. La negación de los más ricos a perder algunos beneficios y a tolerar el poder del gauchaje, era aún más peligrosa que los cañones realistas. Fueron los intereses, meramente económicos, y el egoísmo de los que más tenían, los que vendieron a nuestro héroe, dando información de su paradero al ejército enemigo, quien no dudó en atacarlo cobardemente por la espalda y herirlo de muerte. Buen vez pasó sus últimos días en Cañada de la Orqueta, donde un mensajero del ejército español le acercó la siguiente propuesta. Ser atendido por los médicos europeos, quienes ofrecían curarlo a cambio de la rendición de sus tropas. Martín rechazó esta oferta y murió como un héroe, cuidado por sus gauchos a los que nunca, nunca traicionó. Y su guardamonte al aire serpenteaba las haitillas, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Viendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas, al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle. Murió don Martín, murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Donde termina la calle, va levantándose el cerro, allí está Martín don Martín. ¡Bien! Ven!